Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. El tema del día de hoy, estima inversa. Estima es determinar la posición en que estás, partiendo de un punto conocido, más el rumbo, más la distancia navegada y contemplando el abatimiento y la deriva. La estima inversa es la proyección a futuro, lo que querés hacer, la navegación que querés hacer. Y esta estima inversa puede comenzar los días previos a la navegación, el jueves, en la mesa de comedor de tu casa, planificando lo que va a hacer el fin de semana. O puede ser que estés navegando y que quieras reajustar tu navegación. Cuando estás navegando, todo el tiempo vas haciendo el intercambio entre lo que es la estima directa, qué estoy haciendo, y la estima inversa, qué es lo que necesito hacer o qué es lo que quiero hacer. Vamos con la estima inversa. A este ejercicio lo titulo 185 porque, bueno, es el rumbo que quiero hacer. La información que tengo es viento del sudeste. Esto puede ser porque tengo el pronóstico meteorológico para el fin de semana y también puede ser porque estoy navegando. El abatimiento, ¿de dónde lo saco? El abatimiento lo saco del conocimiento que tengo de mi barco. Yo ya sé, por el pronóstico, que en ese rumbo, con esa dirección e intensidad del viento, el abatimiento de mi barco va a ser 5 grados. Y después vemos cómo lo trabajo esos 5 grados. También podría ser que en navegación vengo haciendo el ejercicio e interpreto que tengo un abatimiento de 5 grados. O sea, que puede ser de las dos maneras. Porque conozco mi barco o porque estoy navegando y en las horas previas ya estoy entendiendo que el abatimiento es 5 grados. El rumbo que quiero hacer es 185. Yo me fijé en el punto de partida, el destino, y me está dando que el rumbo en la carta es 185. ¿Querés llamarlo rumbo geográfico, que es el rumbo que está en la carta? Listo, perfecto. Velocidad de propulsión es a la velocidad que navega mi barco. No es la velocidad de corredera, que es lo que está navegando. Velocidad de corredera es lo que está navegando en ese momento. Tampoco es la velocidad efectiva, que es la velocidad que hice efectivamente, speed over ground, sobre el suelo. La velocidad de propulsión es a lo que sé que navega mi velero con esa intensidad del viento. O sea, navegando en ese rumbo, intensidad de viento, yo sé que navega 6.8. La declinación, la declinación magnética del lugar, 10 grados al oeste. Y el desvío, sí, sí, este barco tiene tabla de desvío. Son muy pocas embarcaciones deportivas que tienen tabla de desvío. El desvío es 2 grados negativos. Me fijé en la tabla y ahí tengo la información del desvío. Vamos a hacer un ejercicio bien completo. La corriente, me fijé en la tabla de mareas. ¿Qué estaba haciendo la marea? Si estaba en creciente o en vaciante. Y efectivamente, la corriente está en creciente, tirando para el 2 novena. Acordate, cuando hablamos de corriente, hablamos para dónde tira. Estimo, creo, que por las características de esa situación sol lunar, ese momento de la creciente, yo estimo que para ese lugar, que es un nudo, es una estimación. Le puedo errar, le puedo errar. No está escrito que es en ningún lado, que es un nudo. Pero bueno, yo conozco el lugar, sé cómo está la corriente en este momento. Entiendo, por ejemplo, porque pasé cerca de una boya, más temprano. Tiempo más temprano pasé cerca de una boya y vi que estaba tirando a lo que aproximadamente sería un nudo. De ahí saqué esa información. Mi interrogante, mi resultado final a este ejercicio, lo que voy a obtener es cuál es el rumbo compás que le voy a dar a orden al timonel para que haga 185, para lograr 185. Fijate, declinación, desvío, abatimiento y deriva. Todo eso tenido en cuenta, voy a obtener 135. En estima inversa, lo primero que voy a hacer es trabajar con la rosa de maniobra. La rosa de maniobra está en el manual, en la unidad 6, navegación por estima. Pulsas navegación por estima y aquí bajás hasta donde dice bajar rosa de maniobra. Pulsas aquí en el manual, baja la rosa y la podés imprimir o la podés copiar o la podés guardar. Estando en la rosa de maniobra, vos vas a trazar primero el rumbo que querés hacer. Trazas desde el centro hasta el 185 una línea recta sin corte. Segundo paso dentro de la rosa, pones la corriente. Acordate que decíamos tira al 290, ves, tira al 290. Como es estima inversa, digo como regla neumotécnica, vas a poner la corriente en el sentido inverso, en el sentido inverso la trazo y corto en el anillo número 1 porque la intensidad de la corriente es 1. Fíjate que este es el anillo 1, el anillo 2, el anillo 3, el anillo 4 que representan la intensidad de la corriente o la velocidad de la embarcación, la referencia que vos quieras. El rumbo que quiero hacer lo trazo en forma paralela al corte del segmento corriente. Va a pasar algo medio extraño cuando hagas el trazo. Fíjate que parecería que está torcido y es un tema de simplemente ilusión óptica. Está perfecto, lo trasladaste bien. Con regla en cuadra haces el traslado y ahora lo que vas a hacer es a la recta en color negro, a la trasladada, la vas a cortar en el anillo 6.8. La vas a cortar en el anillo 6.8 porque esa es nuestra velocidad. Este corte ahí. Ahí ese corte. 6.8. Fíjate antes que 7. Remate. Parte final. Desde el centro de la rosa pasando por este último corte tenemos el rumbo que hay que hacer para compensar el efecto de la corriente. 176. Por ahora para compensar la corriente el rumbo que tenemos que hacer es 176. Finalmente con compás de dibujo, con el compás de punta seca o simplemente con una hoja haces una marca entre la intersección del segmento rumbo y trasladado y corriente al corte del 6.8. Ahí lo mido. Lo llevo a cualquier lugar de la rosa de los rumbos donde pueda ver qué distancia es. ¿Qué distancia me dio? Me dio 6.2 de velocidad efectiva. Que es la velocidad que voy a tener finalmente. Claro, claro. Fíjate que como la corriente es ligeramente hacia atrás me quita un poco de velocidad. Paso de 6.8 a 6.2. Esto yo te decía. Es la clave entre la estima directa y la estima inversa. Vos podés dibujar. Esta es la clave. Vos podés dibujar la estima inversa igual que dibujas la estima directa. Pero el resultado que te va a dar es una velocidad que tenés que hacer para compensar esto. Y la realidad es que acá nos daría, por ejemplo, que para lograr 6.8 tendrías que navegar más rápido. Y nosotros navegamos más rápido. O sea, navegamos a la velocidad que navegamos. Incluso si la corriente fuese al revés, fuese a favor, nos diría que tenemos que ir más despacio. ¿Quién va a ir navegando a propósito más despacio? Puede ser. Puede ser eventualmente que alguien navegue más despacio. Listo la rosa de maniobra. Y ahora vamos a trabajar con todo el resto de los números. La incógnita es el rumbo de compás que le vamos a dar orden al timonel. Y lo que acabamos de sacar de la rosa de maniobra es el rumbo verdadero a seguir para tener en cuenta la corriente. Ahora es menos la disminución magnética con su signo, menos el desvío con su signo. Y aquí la pregunta es, ¿más o menos el abatimiento? En el caso del abatimiento podríamos hacer las cuatro ecuaciones. Dependiendo de si es estima inversa o estima directa. Y dependiendo de si el viento entra por una banda o la otra banda. Pero ahora te cuento cuál sería la propuesta de trabajo con el abatimiento. Por ahora, por ahora, el rumbo de compás es igual a 176, que es el resultado de la rosa. Menos, menos, es la disminución magnética. Menos por menos es más. Menos, menos, 2, que es lo que estaba en la tabla de desvíos de este barco. Y en el abatimiento la propuesta es la siguiente. Vos en estima inversa que estás proyectando a futuro, ¿cuál es la pregunta que tenés que hacerte respecto del viento? La pregunta es, ¿qué debo hacer para convencer el viento? Por eso yo te decía, en vez de hacer cuatro ecuaciones diferentes, La propuesta sería que en un costado de la hoja donde estás trabajando, agarres y dibujes un barco. Así, simple, una silueta simple del barco, navegando en el rumbo 170, 180, más o menos, no importa. El viento, ¿de dónde venía? Bueno, está en el enunciado. El viento era viento del sureste. Así que vos lo que vas a hacer es dibujar una flecha con viento aproximadamente del sureste. Y acá la pregunta es, ¿qué debo hacer para compensar el viento? Bueno, tengo que orzar. Espero que podamos, capaz que no podés. Y orzar es un número más chico. Por eso, simplemente lo que vamos a hacer es restar, porque tenemos que hacer un número más chico. Así se ve muy gráficamente y no hay opciones de error, no hay opción a que te equivoques. ¿En qué estábamos? Estábamos en que el rumbo de compás es igual a 176 menos menos 10 menos menos 2 menos 5, porque hay que orzar para restar la corriente. Así que tenemos más 10, más 2, menos 5, 183. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias! Chau. 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 Gracias por ver el video.